Alejandra, decime, ¿usás factor de protector solar? No. ¿Nada? No, nada, nada. ¿Por qué no? Y para tostarnos un poquito, un poquito más, que ayude color y eso. Pero bueno, hoy dio este horario que podíamos, si no, no, respetamos los horarios, sí, yo los respeto. Pero bueno, da la casualidad que este horario lo pudimos hacer ahora, si no... Fiesta, dicen que después de las 5, después de las 4 recién se puede... Sí, sí, sabemos estar a veces en las playas y eso hasta las 11, 11 y media y después nos vamos y volvemos como las 4 de la tarde, por ahí, sí. Ahí son los horarios que los respetamos. ¿Cuánto tiempo te aguantás estar abajo del sol, acostada, tomando sol? ¿Cuánto? Y por ahí estamos 15 minutos, como mucho, de un chapuzón y volvemos, estamos un rato y después volvemos otro ratito y de vuelta, porque no, es mucho. Nera, decime, tenés un tono de té bastante clarita, ¿cómo hacés para cuidarte? Sí, y me pongo un bronceador que sea más o menos alto y trato de tomar mucha agua también. ¿Cuánto tiempo estás abajo del sol? Poquito tiempo, porque ahora la dejo en la escuela, venimos dos horas, pero no estoy eso, una hora más o menos por día y nada más. ¿Una hora tomando sol todos los días? No, dos, tres veces por semana, cuando puedo, cuando tengo un tiempo. ¿Cuál es el tono que buscás llegar? Y no, por lo general, como soy muy blanca, no me bronceo mucho, lo que pueda. Estamos con Belén y Rosario, que también se anticipan al verano. Decime, ¿cuáles son los recaudos que tienen para tomar sol? Y recaudos, yo creo que... Para protegerse de la piel. Y ninguno, porque en sí, tomar sol hace mal, pero bueno, nosotras las chicas queremos vernos bronceadas, entonces, mucho que no nos importan los factores que vengan después, o sea, los riesgos, mejor dicho. Aparte somos jóvenes todavía, que cuenta mucho. Decime, ¿desde qué época están tomando sol para llegar al verano? Bueno, y yo creo que hace un mes, este mes empezamos... Bien. Sí, pero igual, usamos protector y todo. Vos usás protector, Belén no usa, Rosario usa, perfecto, vamos bien. La piel no se te va a arrugar tan rápido, te voy a decir. Más bien, un poquito. ¿Alguna otra cosa? ¿Suelen mojarse al río o salen? Sí, también, sí. ¿Algún refrigerio? Sí, tenemos Tere. Estamos con Paul y Rodrigo, que también se vinieron a tomar sol. Decime, ¿cuáles son los recaudos que tienen a la hora de tomar sol? ¿Algún protector, algo? Hoy pedimos, pedimos prestado un protector porque estaba fuerte el sol, así que... Pero sí, por lo general traemos un protector, algo, sí. ¿Alguna vez te pasó que te despelechaste, te quedaste todo quemado? No. ¿Te rostizaste? No, 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 jamás. ¿De eso de que, ay, no me toques, ah? No, no, siempre, siempre con los recaudos. ¿Usás protector? Sí, siempre protector. ¡Gracias!